Hola, bienvenido a este video. En este video estamos realizando la aplicación de restaurante de nuestro sistema de aplicaciones tipo Uber Eats. Entonces, en este video vamos a modificar o a seguir, a continuar con la segunda parte de cómo hacer que el restaurante pueda calificar los pedidos que ya se han finalizado. Los pedidos que ya se finalizaron los vamos a colocar de esta manera y los que faltan por calificar los vamos a colocar también en esta misma lista, pero sin el contorno verde y con un botón en negro para que se pueda visualizar y podamos calificar ya sea desde esta lista que aparezca el menú sheet en la parte inferior o desde los detalles de nuestro pedido que podamos seleccionar la nueva calificación que deseamos agregar y aparezca de esta manera. Si quieres saber cómo hacemos esto, quédate en este video y si quieres saber cómo se hace el resto de la aplicación, te invito a que puedas acceder a la lista de reproducción que te voy a dejar en la parte de la descripción y también puedas continuar en esta serie de videos para que termines tus aplicaciones tipo Uber Eats. Vamos a continuar. Hola, bienvenido a AppHive. Este es un video para usuarios experimentados, pero no te preocupes, si aún no llegas a ese nivel, te invito a visitar la Academia AppHive, en donde mostraremos videos desde nivel básico hasta nivel experto. También en la parte de la descripción te voy a dejar un enlace a la lista popular de videos que te ayudarán a desarrollar tus aplicaciones. Si tienes alguna duda o comentario, déjalo en la parte de los comentarios. Y también te estaremos dejando videos en la parte superior, en las tarjetitas, para que puedas desarrollar tus aplicaciones. Vamos a comenzar. Entonces, vamos a comenzar con nuestra lista y vamos a nombrar nuestras estrellitas. Esto les vamos a poner el nombre de 1, 2, 3, 4 y 5. Esto nos va a ayudar en la lógica. Ahora, ya una vez que hicimos eso, vamos a seleccionar el contenedor. Aquí está dividido en cinco partes. Y a este le vamos a colocar un nombre, por ejemplo, estrellas o contenedor padre o como le quieras llamar. Va a funcionar de igual manera. También en esta parte vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a cambiar el nombre, pero de los íconos, no es de los contenedores. Vamos a cambiar por 1, 2, 3, 4 y 5, como lo habíamos hecho. Y ahora seleccionamos también nuestro contenedor, que está dividido en cinco partes. Y también le vamos a colocar el nombre de estrellas o como le quieras llamar. Ahora, vamos a hacer un app process que se llame stars o estrellas o change stars. Ok, copiamos el título y lo pegamos en la descripción. Ahora, aquí que vamos a seleccionar o bueno, que vamos a recibir. Vamos a recibir el contenedor y aparte la estrella, el número de estrella. Ok, ahora aquí vamos a utilizar la función iterate children. La vamos a buscar. A ver, aquí está iterate children. Aquí en parent es lo que vamos a recibir. Pues básicamente va a ser el contenedor, el contenedor de estrellas. En el que está dividido en cinco partes. Ese lo vamos a enviar como un objeto dentro de nuestra variable. Y ahora dentro de ese contenedor, lo que queremos obtener o lo que queremos sacar de todo lo que se encuentra dentro de ese contenedor, pues son únicamente los íconos. Ok, y ahora en la iteración vamos a agregar un condicional. En donde le vamos a decir que en la iteración, ok, es decir, que voy a inspeccionar qué elementos o qué controles tengo de mí mismo o del contenedor padre, ok. Entonces ahí voy a checar por nombre cada uno de los íconos. Es decir, que voy a recibir todo el contenedor que está dividido en cinco, pero únicamente voy a seleccionar los íconos como habíamos puesto ahí. Que solamente seleccionará los íconos. Y aquí voy a ir diciendo, en cada iteración voy a sacar el nombre de ese control, que es 1, 2, 3, 4, 5, ok. Si eso, bueno, eso lo vamos a comparar con el number start, que también podría llamarle calificación, ok. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, presionar la estrella número 3, ok. En la primera iteración, 1 es menor o igual a 3, si es menor o igual a 3, ok. Entonces vamos a hacer un modify control en donde vamos a cambiar el nombre de nuestra estrella, que en lugar de star algo, star arrow creo que era, vamos a cambiar por solamente el de star, ok. Si no estás seguro como yo de los nombres, mira aquí está, star border, vamos a copiar ese nombre y aquí tenemos una que se llama simplemente star, ok. Eso es lo que queremos, pues, saber. Entonces vamos de nueva cuenta a nuestro app process. Entonces si es menor, lo cambiamos a star, es decir, que la estrellita rellena, la que tiene todo pintado. El elemento va a ser el elemento que estamos iterando con el iterail children. Y en la propiedad va a ser la propiedad que cambia, pues, básicamente el ícono, que es src.name, ok. Con eso ya le está diciendo, si es menor, rellena la estrellita, si es menor o igual, en caso de que no, por ejemplo, presionaste la estrellita número 3 y ya hace la iteración. 1 es menor o igual a 3, si, ok, rellena la estrellita con este, este de acá. 2 es menor o igual a 3, si, rellénalo. 3 es menor o igual a 3, si, rellénalo. Después viene 4 es menor o igual a 3, no, ok. Entonces nada más coloca el de star de un bajo border, que es el de la estrella, pues, redondeada, ok. Y luego ya va con 5 y hace lo mismo, 5 es menor o igual a 3, no. Entonces nada más coloca la estrellita que es, que nada más tiene el borde dibujado, ok. Y así es como lo vamos a estar aplicando, pues, con cada uno de estos de aquí, vale. Entonces ya tenemos eso que nos va a funcionar en ambas partes, pero aquí vamos a hacer algo, pues, que ya habíamos comentado, ok. Ya habíamos colocado el ID de la orden, ok. Y cuando presione este va a aparecer el de la, el número de estrellitas. Aquí igual podemos guardar, colocar un botón para guardar o lo podemos hacer directamente en las estrellitas, pero lo que recomiendo es que, pues, agregues un botón. Este lo vamos a colocar, a ver, en un tono rojito, no sé, puede ser otro tono, el que tú quieras. Recuerda que es, esto es libre o mejor dicho, todo va a depender de tus, de tus estilos, de tu aplicación. Y ahí está, ahí está. Y aquí le vamos a colocar el de save o guardar, ok. Entonces ya que hicimos esto, necesitamos otra variable que se llame calificación. Ahí está. Entonces, cada que se presione, cada uno de estos, vamos a decir que se presione y que llame el de star, el de changeStars. En el container, ¿qué es lo que vamos a enviar? Básicamente vamos a enviar el contenedor de estrellas. Aquí está. Vamos a enviar todo el elemento, ok. No vamos a enviarle una propiedad en específico, sino que vamos a enviar todo el elemento. Y en numberStars vamos a enviar uno, ok. Y ya eso se va a encargar de hacer pues esto de acá. Ahora, a su vez, vamos a estar guardando con el setPageValue en la parte de calificación. Vamos a colocar el uno. Vamos a copiar esta función de acá. La vamos a pegar. Aquí ya va a ser dos. Copiamos esto y lo pegamos y aquí también va a ser dos. Y así lo tienes que hacer con cada una de las estrellas, ok. Entonces, lo vamos a seguir haciendo. Vamos a pegar esto. El contenedor que se va a enviar siempre va a ser el mismo. Va a ser siempre el de estrellas porque siempre vamos a estar seleccionando ese contenedor para que reconozca todos los íconos. Ya nada más los valores son los que se van a estar cambiando de acuerdo a la representación de cada una de las estrellas que estamos básicamente seleccionando. Entonces, aquí vamos con el 4. Vamos a copiar también este setPageValue y lo pegamos aquí. Aquí también damos el valor de 4, ok. Esto de setPageValue es para saber básicamente qué calificación al final seleccionó el usuario, ok. Ahora, como vuelvo a mencionar, esto se podría, bueno, el guardar la calificación se podría agregar directamente desde este mismo press y no desde un botón. ¿Por qué se puede hacer eso? Pues simplemente puedes, pues sí, hacerlo, ¿no? Pero alguna de estas desventajas es que el usuario puede estar presionando jugando, mejor dicho, con los valores, con las estrellitas y se va a estar guardando y guardando y guardando cada cambio que haga. Entonces, con esto, pues nada más guardamos el valor en una variable y ya que está seguro de lo que va a agregar como calificación, pues ya presione el botón de Save. Entonces, aquí al presionar, lo que va a hacer, va a ser guardar en la base de datos, en productos completados, con el ID de orden que se guardó desde que seleccionamos esa parte. Y nos vamos a, aquí están arriba, cal resta, que es la calificación que se guardó en la variable, ok. Ya una vez que se guardó eso, simplemente vamos a decirle que oculte el menu sheet en regular, ok. Aquí este ya lo habíamos dicho que es ocultar, ok. Ahora vamos a esta parte de la lista para ver si hicimos todo el guardado de, o mejor dicho, que guardemos la variable de forma correcta. A ver, aquí estamos guardando esto. Bueno, ahí estamos abriendo los detalles. Calificar, setPageValue, guarda el ID, ok. Y abre el menu sheet, ok. Entonces ya estaría funcionando bien. Esto de aquí, por ejemplo, la consulta de la base de datos, lo podemos colocar como en tiempo real para que se vea reflejada. Y ha dejado directamente el cambio, ok. También otra cosa, vamos a ver aquí, cal resta, este lo vamos a copiar. Y aquí en la lista le vamos a decir que ordene por esta parte. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Pues básicamente va a colocar primero los que tienen, bueno, va a agrupar los que ya tienen calificación y los que no tienen calificación. Entonces ya ahorita vamos a ver cómo se comporta. Y pues lo vamos a hacer que sea invertido o que se quede así normal para que siempre estén primero los que no tienen calificación. Ok, listo. Entonces ahora vamos a la parte de los detalles. Aquí en el evento onload vamos a hacer una consulta en la base de datos. Vamos a órdenes completas. Seleccionamos el ID y ya vamos a obtener pues toda la información. Bien, esta parte lo vamos a subir. El de botón de llamar también lo vamos a eliminar. Calificación le vamos a agregar un older margin de 10 para que se separe. Y este texto lo vamos a subir. Ok, vamos a ver si, ah, ok. Este lo vamos a dejar en cero. Ahí está. Bien, hacemos la consulta a la base de datos. Y en la parte de end ya vamos a comenzar a hacer los modify controls. Mandamos lo que obtuvimos de la base de datos en el campo nombre. Que sería user, username. Y no mal recuerdo, aquí está. Username al campo de name. No está name. Vamos a ver cómo se llama. Nombre de usuario. Fecha. Te lo vamos a cambiar el nombre por calificación. Calificación. Total. Subtotal. Envío. Servicio. Uno. Uno de las listas son listas. Este es dirección. Y este lo vamos a eliminar. Y ya se quedó un espacio en la parte de arriba. Vamos a ver cuánto medía esto. Que vale 8. Entonces lo vamos a eliminar. Y a este contenedor le vamos a aumentar los 8 que se quedaron. Y sube 90 para que ya abarque todo el espacio. Y el de los mensajes, pues este lo vamos a suprimir. Ya no es necesario. Solamente necesitamos la información que es más relevante. Ya la información de los mensajes puede ser solicitado al administrador si es que se requiere. Entonces aquí colocamos nombre usuario. Ahí está. Y modificamos el valor de texto. Agregamos el nombre al modify control para saber de qué estamos, para qué estamos utilizando ese modify control. Aquí vamos a utilizar una, vamos a ver si tenemos, definir status, convert, fecha, convertir. Ok. Este lo vamos a estar utilizando. Lo convierte a inglés. Le mandamos solamente el timestamp. Ok. Entonces este lo vamos a estar aprovechando. Mandamos a llamarlo date converter. Le vamos a enviar lo que obtuvimos de la base de datos. Que era finish time. O dije está. Finish time. Y ya una vez que terminó de hacer la conversión, pues ya hacemos el modify control. Ok. Le enviamos lo de data converter al elemento fecha con el valor de texto. Ok. Ese se entiende por definición. Ahora vamos a hacer un value sin valid. Aquí vamos a enviar lo de cal resta. Entonces estamos diciendo si no hay nada, si es inválido, entonces mándale una leyenda. Hacemos el modify control y le decimos pendiente de calificar. Ahí está. Lo vamos a mandar a fecha y modificamos la propiedad de texto. Y en caso de que sea válido, vamos a copiar esto de acá. Y aquí tenemos uno que sea definir estatus, renderizar pedidos. Ok. Entonces vamos a hacer aquí un concat. Hacemos el concat. Aquí le mandamos la calificación del restaurante. Cal resta. Espacio. Y aquí vamos a agregar un icono de una estrellita. Ahí está la estrella. Y una vez que hicimos eso, vamos a hacer el modify control. En donde vamos a enviar el concatenado a la calificación. En el texto. Y ya está. Ahora vamos a hacer otro modify control. Bueno, que de hecho podemos utilizar el de convertir money. Aquí está. Lo que obtuvimos de la base de datos en el campo total. Aquí está. Y lo vamos a enviar a total. Ok, ok, ok. Ya le enviamos el total. El prefijo no vamos a enviar nada. Y sufijo tampoco. Y una vez que ya hizo la conversión. Ahora simplemente vamos a hacer el modify control. Y vamos a convertir money. Enviamos a total. Y modificamos la propiedad de texto. Ahora este mismo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Pero ahora en lugar de total va a ser el subtotal. Vamos a buscarlo. Aquí está. Subtotal. Vamos para acá. Buscamos aquí el subtotal. Y lo cambiamos también por la propiedad de texto. Listo. Vamos a volver a copiar y a pegar para la parte del envío. Aquí está como shipping. Vamos a buscar envío. Y modificamos también su propiedad de texto. Básicamente es lo mismo que estábamos haciendo con todos los demás. Pues son cuatro campos de moneda. Por eso estamos haciendo todo esto. Pero como ven, pues esto nos facilita demasiado la parte de estar creando los global formater. Y haciendo todo esto. Ya que con esto, pues simplemente es más fácil. Ok. Y por último, el servicio o service. Igual estamos enviando la información. Ya solamente esperamos el resultado. Y cambiamos con esto de acá. Lo llamamos servicio 1. Y modificamos su propiedad de texto. Ok. Con eso ya terminamos la parte de las monedas. Después vamos a hacer una collection. Ya vamos a enviar lo que obtuvimos de la base de datos. Y si recordamos, habíamos enviado como un campo más la parte de productos. Se llama products. Si tienes duda, recuerda que puedes visualizar la base de datos. Aquí está products, donde está toda la información. Es cantidad, nombre y precio. Ok. Vamos a seleccionar la primera estructura. Colocamos cantidad. Después el nombre. Y el precio va a ser una función. Ok. Porque también debemos de convertir el precio a moneda. Ahora ya utilizamos el convertimoney. De fijo y su fijo. Le vamos a enviar unos espacios. Y en el number vamos a colocar el precio. Pero recuerden que todo es desde la lista. Desde el list context. Y una vez que ya obtuvimos esa información, con el non-compute callback, vamos a retornar lo que nos devolvió esa función para que lo agregue a nuestra lista. Ok. Ya quedaría ahí. Ahora vamos a hacer otra lista. Pero ahora con la parte de los status. Vamos a ver cómo se llama. Se llama status. Entonces aquí buscamos nuestro campo de status. Aquí está. Vamos a modificar esta lista. Y vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Tenemos hora en timestamp, icono y status. Hora, icono, status. Ok. Entonces aquí se va a modificar la propiedad src name. Aquí era icono. Aquí es texto. Y es status. Y este también es en texto. Pero va a ser una función. Que era la hora. Vamos a ver si tenemos alguna process que nos ayude. Fecha converter. El timestamp. Aquí le vamos a enviar la hora. Ahí está. Y en date vamos a retornar lo que nos devuelve esa función. Ok. Ahí está. Ya terminamos. Y por último la parte de la dirección. Vamos a hacer otro modify control. En donde vamos a enviarle lo que obtuvimos de la base de datos en la parte de user address. Y vamos a bajar esto. Y buscamos en la parte de user. User address. Que es en dirección. Dirección. Texto. Ahí está. Pero aquí en la parte de text vamos a hacer el on press. Y aquí simplemente va a hacer que se abra el menu sheet. Ahí está. Y aquí de hecho debemos de resetear esto para cuando se abra. Pero vamos a ver ahorita cómo se comporta. Bueno se va a abrir esto. Esto lo tiene que cerrar. Y aquí pues básicamente vamos a hacer lo mismo que lo de la lista. Y vamos a agregar otro botón. Ahí está. Le cambiamos el color. Esta vez va a ser uno rojo. No sé. El que tú quieras. Le decimos save. Cuando presione el icono. De hecho aquí también necesitamos nuestra variable. La variable calificación. Ahí está. Y ahora le decimos que cuando se presione. Vamos a mandar a llamar el change stars. El contenedor que se llama estrellas. El número de la estrella es 1. Y que haga el set page value a calificación. Con el valor de 1. Ok. Copiamos. Y pegamos aquí. Aquí le mandamos el 2. Ahora regresamos a la estrella anterior. Copiamos. Y pegamos en la segunda estrella. Cambiamos el valor de 2. Copiamos. Y así volvemos a hacer todo con todas las estrellas. Y bien. Ya una vez que terminamos de colocarlo todo. Ahora nos vamos al botón de save. Y decimos que cuando presione. Este va a hacer un save a la base de datos. En donde en complete orders va a tomar el ID que habíamos enviado anteriormente. Y en la parte de cal resta va a agregar la calificación que habíamos guardado. Una vez que ya hizo eso vamos a hacer un modify control. Bueno que de hecho lo podemos copiar desde aquí mismo. El de values invalid. Este lo vamos a copiar. Nos vamos para acá. Y pegamos acá. No de hecho solamente era el concat. Este de acá. Lo copiamos. Pegamos acá. Ahí está. Pero ahora ya no va a ser lo de cal resta. Sino que va a ser lo que se guardó en la calificación. Calificación. La estrella. Hacíamos el modify control. Enviamos el concat. Para que se muestre en la calificación. Ahí está. De text. Ok. Y ya que se mostró. Ahora queremos que oculte el sheet. Este no era. Mira este de acá. Que oculte el menos sheet. Y ya estaría funcionando. Vamos a ver si funciona de forma correcta. Bien aquí tenemos esto. Le damos hacia atrás. Vamos a los. Esto de acá. Vamos a darle en calificación. Ok. Este de acá no se guardó. Vamos a ver qué pasó con ese 3. Change. 3. 2. 4. De hecho si funciona. Está tal cual todo. Vamos a recargar. Bien le damos en calificar. Ya aquí está en 2. Ok. Vamos a cerrar. Vamos a ver los detalles. Aquí está toda la información. Aquí este aparece text. Ok. Lo cual no debería de aparecer. Damos clic. Y no hace nada. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ok. Aquí. Cortamos este. Ok. Aquí le estamos haciendo que lo cierre. Y no lo debe de abrir. Ok. Damos hacia atrás. Vemos aquí la información. Le damos clic aquí. Le damos aquí. Y aquí está. Esta información. Cerramos. Ok. Ahora aquí también esto de text no debería de estar pasando. ¿Por qué no debería de estar pasando? Porque recordemos que hicimos un value is invalid. En donde call resta. Si no. Si era inválido. Coloca esto. Y en caso de que hubiera algo. Ya colocaba esto. Entonces esto no se está ejecutando. Vamos a ver aquí con el debugging. Ahí está. Cerramos. Vamos hacia atrás. Vamos a probar de nueva cuenta. Aquí. Ok. Ya se ejecutó esta parte. Ok. Aquí recibe nada. Entonces debería de ejecutar el desinvalides. Calificación. Text. Este de acá. Ah ok. Porque lo estamos mandando a fecha. Y es calificación. Text. Ok. Vamos a hacer una prueba más. Ahora sí. Pendiente de calificar. Toda la información está de forma correcta. Ahora este de hecho pudimos haberlo cambiado por algo más. Pequeño. Pero bueno. Nada más sería agregar un global formate. Vamos a darle clic aquí. Que sea. Nace de cinco estrellas. Y guardamos. Y ya aquí está. Cinco estrellas. Regresamos. Y en la lista ya debería de aparecer en verde. Ok. Y ya no nos deja agregar las estrellas. A menos que entremos aquí. Y le demos clic aquí. Pero igual esto podemos validar que una búsqueda tenga calificación. Pues ya no lo. Ya no lo pueda cambiar. Pero bueno. Así lo vamos a dejar. Nada más aquí voy a cambiar el valor. Para validar que desde la lista también nos deja cambiar la calificación. Aquí está. Lo voy a eliminar. Y lo voy a guardar. Ok. Aquí está esto. Vamos a cerrar. El menos sheet. Vamos a recargar. Ok. Vamos a calificar. De dos. Y guardamos. Y ya aquí aparece esto. Ok. Y ya con eso vamos a sacar los detalles. Y ya aquí tenemos dos estrellas. Bien. Entonces ya funciona de forma correcta. Y hasta aquí lo vamos a dejar este video. En los siguientes. Pues ya estaremos continuando con demás información. Tal vez se hacer esto en los repartidores. Vale. Entonces te espero en el siguiente video. AppHive. Plataforma donde puedes crear aplicaciones sin escribir código. No te pierdas los próximos capítulos de esta serie de videos. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Si tienes dudas sobre lo aprendido. Escríbenos en los distintos medios de soporte. Que encontrarás en la parte de la descripción del video. ¡Suscríbete al canal!